Un señor aquí en el cerro, que es que está el puentecito por atrás del cerro. Ajá, sí. Ah, bueno, por ahí hay un señor que vende muebles de madera y por alguna extraña razón como que sí su amigo de mi papá. Ok. Y ese señor con su mujer, en una ocasión le estaban platicando a mis papás que cuando estaba un poquito como más desolado el pedazo, que los niños también se perdían. No, chinga, pues madre, ajá. Que por, pues lo mismo, que las brujas y todo esto, que ves que también te platicaba que donde vivíamos decían eso, que cuando estaba como que más desolado, después de cierta hora metían a los niños porque se perdían. Sí, güey. Entonces dicen que ahí también, güey, que, pero aquí no eran niños, sino bebés. O sea, que los perdían de la cuna, güey. Sí, güey. Está, eso sí. Ay, güey, no sé, se me hace como bien curioso todo eso. O, bueno, a mí, por ejemplo, me llegaban a decir de que caían las brujas y como que les chupaban el alma a una mamada así. Y está bien curioso porque del techo bajaba un hilo. Baja así el hilo y como que se conectan al bebé. Sí, o sea, como que el hilo reposa sobre el bebé y se lo chupa, güey. O sea, sí, o sea, como que se lo lleva y ya se perece. O sea, el bebé muere. Se supone que por eso hay que tener cerca de las cunas agua bendita y unas tijeras abiertas. Así para que si empiezas a ver el hilo, luego, luego lo cortes, güey, la verga, para que la mates. Pero pues nunca me ha tocado ver un hilo, güey. No, pues ni idea, güey. Ah, lo que sí te digo que me ha tocado escuchar es como caen. Te digo que en una ocasión hasta incluso le escuché como cayó en paralelo, güey. Sí, que dices, ¿no? Que se estrelló, güey. Sí, güey, o sea, no cayó del cielo al techo, güey, sino a la pared. Pero, o sea, el mismo sonido, güey. Muy, muy, muy fuerte, güey. Y es así como que no mames, güey. Algo que haya, se haya estampado tan duro, güey, contra una pared, pues sí o sí tiene que caer. Me dices que no soy yo, ¿no? No, no cayó nada. Abajo había un coche, güey. No, mire, güey. Sí, güey, está medio curioso. Tengo que, por ejemplo, ahí donde vivía, digo que me tocó llegar a ver, bueno, lo que se diría que son brujas, tal vez. A lo mejor no eran brujas, pero lo que se tiene como creencia de que son brujas, yo las llegué a ver. De hecho, pedí toda mi familia, pero yo nunca oí que cayera. Pero muchos vecinos decían que como que esas esferitas de luz como que brincaban de casa en casa. No mames. Sí. Bueno, me imagino buscando infantes, ¿no? O personas que estuvieran así como que dormidas. Porque, o sea, en esa época, te digo que donde escuché así el cómo cayó de lado a lado, tenía recurrentemente muchas pesadillas. O sea, soñaba, güey, que una señora se metía por la ventana. O sea, sí, güey, y aparte de eso, te digo, no sé qué tanto es sugestión, yo le voy mucho a que es sugestión. ¿Por qué sí podría ser? Empiezas a hacerte ideas, güey, y luego más si empiezas a escuchar cositas o a vivir solo, te empiezan a llenar de ideas, güey. Pero te digo que durante esa época estuve teniendo muchas pesadillas. Y me acuerdo que las veces en las que más llegué a tener pesadillas, despertaba con la boca abierta, güey, y seco, 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 seco. O sea, seco ya a tal grado de que hasta la garganta la tenía así como que, pues, total. Ya rasposa, ¿no? Sí, güey, muy, muy rasposa y es así como que... También, por ejemplo, en esa época, güey, lo que me pasaba es que escuchaba así como pegaban en los ladrillos, pero desde adentro de los ladrillos, se hace cuenta de que el... Bueno, no es ladrillo, es block. Ves que los blocks, pues, son huecos. Ajá. De un segundo piso que da hacia la calle, en el block se escuchaba como picaban, güey, así con la uña. Con la uña y es así como que... Ay, a la mierda, me estoy volviendo loco. Como cuando me dijiste...